El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional inauguró el arboretón Héroes de la Paz, ubicado en el Parque Los Amigos, en el barrio Villaprogreso de la capital. Es muy importante, ¿verdad? Especialmente por el lugar donde estábamos. Era uno de los lugares que estaba más secuestrado en ese momento. Hoy por hoy, ese arbolito significa la esperanza, el amor, el seguir siempre en paz. Me parece a mí que en cada arbolito, ahí estamos viendo a cada uno de nuestros héroes, de nuestros mártires que derramaron su sangre para que estén ellos ahora aquí, en este parquecito. Este arboretón tiene una particularidad que cada una de las plantas sembradas lleva en nombre de cada uno de los héroes de la paz que cayeron en el año 2018, rindiendo homenaje a estos compañeros que abundaron su vida para consolidar la paz en Nicaragua. En homenaje a los 198 héroes de la paz, héroes que dieron la vida por nosotros, los jóvenes, por las familias de este distrito, por las familias de Nicaragua. Nosotros como juventud sandinista le decimos a las familias nicaragüenses, queremos la paz, estamos viendo la paz y a 40 años de la revolución decimos presente. Los jóvenes más que todos estamos comprometidos a seguir luchando por la paz, la tranquilidad y la estabilidad de nuestro país. En esta inauguración los presentes agarrados de la mano se comprometieron a seguir fortaleciendo la paz, armonía y estabilidad en esta nación bendita y siempre libre para continuar cosechando más victorias. Nesma Rodríguez, Multinoticias.